Amigos de Bodooca, aquí estamos otra vez en Abadía Recuerda, esta vez con nuestro blanco de esta parcela que se llama La Raya. Se llama La Raya porque justo a partir de aquí, hace una raya, a partir de aquí empieza la denominación de origen Ribera del Vero. Este es nuestro Sauvignon, que veis que tiene trácemos muy pequeñitos, entonces, ¿qué es lo que obtenemos año tras año con nuestro vino? Pues una calidad muy alta porque los rendimientos son muy bajos. En el año 2019, sabéis que os lo contarán, de que llovió muy poco, rendimientos eran bajos, faltó agua, etc., pues en esta parcela no. Estamos en un tipo de suelo, se parece mucho a los de la zona de Medoc, con mucho canto rodado, arena, y lo más importante que tienen los grandes terroir es que la capa freática está bastante cerca. En este caso concreto, al estar tan cerca del río Duero, estamos prácticamente a 3 metros ya hasta el agua. Entonces, el año pasado, la viña se comportó perfecta porque ya se fue alimentando, hubo calor, tenía agua disponibilidad, y eso ha dado como resultado el Noso Blanco 2019. Para mí, yo no sé si el mejor, pero uno de los mejores, ¿no? Año tras año vemos como las baleares se van adaptando más. Un perfecto equilibrio entre el alcohólico, andará por 13,5, y pH y acidez, ya lo veréis, súper equilibrado. Nada más, espero de nuevo, amigos de Vuelvoca, que lo disfrutéis y nos veremos en otro vídeo.